Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda del ladrillo, ya que se me olvida hasta las entradillas Después de que no estoy subiendo vídeos normalmente, se me van olvidando las cosas ¿Qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues un pequeño unboxing de cosillas que he ido consiguiendo a lo largo de la semana Porque aunque no suba vídeos, intento estar un poco al día de los sets que van saliendo de Lego O cosillas de colecciones por ahí, así que aunque no tengan nada que ver con Lego que me puedan interesar Y hoy he traído al canal pues algunas de ellas He traído sets de Lego de Hot Wheels, he traído un fungo muy interesante que si os gusta podéis conseguirlo en Amazon También una colección muy chula que ha salido del centenario de Disney, que no es de las minifiguras de Disney Y más cosillas que os quiero contar, cosillas de Lego respecto a mi colección Si queréis ver todo esto y no lo queréis perder y todas estas cosas que suele haber en el canal Pues que ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer? Dentro vídeo Hace dos semanas subí un vídeo y pensé que iba a tardar en subir otro vídeo Pero he dicho pues voy a subir hoy otro vídeo de cosillas pues que voy viviendo Respecto a las últimas novedades de Lego Y bueno pues cosas que voy consiguiendo así en el poco tiempo que tengo Pues visitas que hago y cosas que me parecen interesantes En primer lugar contaros que ayer y antes de ayer estuve recorriéndome varias jugueterías en la Lego Store Y estoy un poco cabreada conmigo mismo por estas cosas que siempre os digo muchas veces que hagáis Pero que luego yo a veces no hago el ejemplo Y si ves una cosa de Lego, cógela En este caso me ha pasado con la serie de minifiguras del centenario de Disney ¿Os acordáis que hice un short que por abajo en la descripción os lo pondré? Donde había encontrado misteriosamente sobres de Disney El centenario de Disney A tutiplen, cajas, mogollones Fui tan tonta que solo cogí las que me interesaban Porque dije bueno pues ya las cogeré Estas cajas habían estado a la venta antes de que salieran De que Lego las sacara a la venta O sea que aquí el centro comercial pues hizo lo que le dio la gana Y yo cogí la que me interesaba Cogí repetidas y cogí para guardar Entre una de ellas estaba la de Mickey Mouse de la película de Fantasy Y también el conejo de la suerte Oswald 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 Que si no lo conocéis pues bueno Fue uno de los primeros dibujos animados que creó Walt Disney Estoy intentando seguir con la colección Y mi sorpresa es que están agotados en todas las tiendas donde voy No era una colección que a mí me llamara mucho la atención Había minifiguras que sí De hecho las he conseguido Y digo yo para mí Si ahora no vienen más sobres de minifiguras Una colección de sobres de minifiguras interesante Que no voy a poder terminar Espero que vengan Y que por lo menos pueda conseguir a dos pepitos grillos He conseguido dos de Mickey Mouse Que lo tengo por aquí en mi estantería Una princesa por ahí y tal Pero a mí realmente lo que me interesaba era Mickey Mouse Pinocho Pepito Grillo Oswald Eso es lo que pasa con la colección Pues que no hay sobres He traído más cosillas Entre ellas una colección que descubrí En este centro comercial Cuando iba por sobres de minifiguras Y son otros sobres de minifiguras Que por cierto no tengo por aquí Ningún envoltorio Vamos a ver Voy a buscar aquí por la basura Las figuras son súper chulas Que las tengo aquí expuestas Stitch Ya tengo tres repetidos Mirad Son muy pequeñitos Os iré poniendo planos por aquí Para que los veáis primeros planos Son de metal De hecho la primera vez que las cogí Dije uy como pesa esto De hecho el vendedor Cogió el sobre Y se puso a dar golpes Y le dije Si la rompes Me vas a dar otro sobre Pero están muy chulas Pesan No es plastiquito Mi idea sería Conseguirlas todas Pero principalmente Las de Toy Story Como la de Woody Que está muy guapa Mirad Evidentemente me gustaría conseguir La de Buzz Lightyear Mirad Mirad Escuchar Y pesan Están muy guay Porque son muy chiquititas Están geniales Me gustaría conseguir la colección No son muchas minifiguras de estas Y están muy guays Que me gustaría conseguir repetidas Está también Wally Hay varias de Mickey Mouse De hecho hay dos o tres Que son sorpresas Que no tengo por aquí ningún sobre Bueno Estas son las que he conseguido Y que me gustaría seguir coleccionando Otra de las cosas Que he conseguido Es este pedazo de Funko Del Steam Boar Aquí Pero es otra versión También hice un short En su día Que está abajo En la descripción También os lo pondré Para ver el otro que tengo De Mickey Mouse Para que veáis las diferencias Este es exclusivo de Amazon Cuando yo lo compré Costaba 18 euros Pero el otro día Lo miré otra vez A ver si había bajado Y tirarme de los pelos Y había subido Creo que Para los que somos fans De lo que es este tema Está muy guay Mirad aquí ¿Veis? Exclusivo de Amazon ¿Eh? Y bueno Pues aquí lo tengo Está bastante guay Y bueno No lo he encontrado en ningún sitio Evidentemente Porque es exclusivo de Amazon Aquí está Otra de las cosas Que conseguí Dos Hot Wheels Que bueno Que vosotros Muchos de vosotros Pues no sois fans De Hot Wheels Porque evidentemente Si estáis en un canal de Lego Es porque os gusta Lego Pero bueno Ya que esto yo os lo enseño De las motos He decidido Por temas de espacio Y por temas de centrarme En coleccionar cosas Que realmente me interesan Que por esa fue la razón Por la cual empecé yo A coleccionar Hot Wheels En dejarme de coleccionar coches Que sean muy buscados Simplemente lo que quiero es Coleccionar motos Que es lo que a mí me gustan Estas dos son nuevas Y también coleccionar Lo que son coches Referente a películas Sobre todo a películas Que a mí me gustan Como temas de reglos A futuro Que son coches Difíciles de encontrar Pero bueno Ya tengo dos Va Que está bastante guay Y cosas pues Como de ese tipo No de Barbie Y todas estas cosas Pues de dibujos animados Y de películas Y dejarme de Deportivos y tal Sí que si veo Porches por temas Personales Sí que eso Sí que los voy a coleccionar Y algún Lamborghini Que son difíciles De encontrar Si me encuentro uno Evidentemente Lo voy a coger Porque es muy buscado Respecto al tema De Hot Wheels Me plantea un poco Lo que es hacer recortes A la hora de coleccionar Y coleccionar Enfocarme en cosas ¿Vale? Y no ponerme ahí A comprar sets A coleccionar de todo Porque no tengo espacio Voy un poco ahí Eligiendo las cosas Que quiero coleccionar Y ahora vamos Con las cosas De Lego Estuve en la Lego Store Dando una vuelta Porque quería mirar Ciertos sets Veraniegos De los cuales Uno Lo pedí por Amazon Porque estaba en descuento Y luego Otras cosas que vienen Para hacer dioramas Y hacer fotos Este verano Las he comprado En la web de Lego En el Picabrid Web de Lego Online Y que me tienen que venir Que viene con un regalito Vais a alucinaros Sobre todo yo Porque tenía muchas ganas De tenerlo Me ha costado un dinerillo ¿Ve? A pesar de que No es un set grande Me va a servir Pues para hacer Uno de mis dioramas Veraniegos Que ya iréis viendo A lo largo Pues de este verano Y que tenía muchas ganas De hacer Y que tengo ganas De que venga Y bueno Estoy entusiasmada Pues mirad Una de las cosas Que compré El otro día Cuando fui a la Lego Store Fueron minifiguras Que realmente Lo que me interesaban Eran los accesorios Que eran Tres gallinas De color marrón Para uno de los dioramas Y ya de paso Pues estudié un poco Qué minifiguras Eran las que hacían Ya sabéis Que son un poco pintorescas Pero porque realmente Cojo lo que me interesa De las minifiguras No intento hacer Personaje ni nada Simplemente Pues para mis dioramas Vamos a verlas Detenidamente Aquí tenéis El blister Que por fin Ya vuelven a tenerlos En las Lego Store Ya que han estado Un tiempo sin Sin tenerlos Y la verdad es que Vienen muy bien Pues para luego Guardar nuestras figuras Y llevarnos las de viaje Y llevarnos las de viaje O tenerlas aquí Pues bien colocadas Mira son un poco pintorescas La verdad es que me hace gracia Porque cuando los niños Me ven haciendo las minifiguras Me miran como diciendo Esta chica está fatal Ya sabéis que las hago Pues según Las necesidades que yo Pues vaya teniendo ¿No? Pues los Los cachorios que me interesen Y bueno pues Un poco que no tiene nada que ver Mirad Me llamó muy bastante la atención Esta cabeza de minifigura Yo no la había llegado a ver Yo no la tengo Por eso la he cogido una Pues para Pues para tenerla Y bueno La verdad es que es bonita ¿Eh? Está bastante guay Y bueno pues me llamó bastante La atención Lo que es Esta especie de cabeza De unicornio Y luego cogí Este traje Que he cogido dos Pues para El diorama Mirad Que aquí pues es Con la flor Esta que no la tenía Que también me sirve Para hacer Cosillas y fotos Al aire libre Que no lo tenía Y mirad He cogido dos iguales Pues para el El diorama De uno de los dioramas De este verano Que me va a venir Muy bien Y luego esta cara Que sería para Bricky Pues que creo que no la tengo Y es de enfadada Creo que no la tengo Pero no lo sé Voy a tener que empezar A hacer un inventario De las cosas que tengo Porque creo que a veces Compro las cosas repetidas Me hubiera gustado Que hubieran tenido Pues lo que es El marrón de este tipo Pero no había Este era lo más cercano Que podía coger Para hacer este traje Aquí lo tenéis Luego he cogido Pues esta especie De disfraz De cucurucho Que sabéis que viene En un set De City creo Una heladería O no sé si es De policías y ladrones No me acuerdo Que está muy gracioso Pero bueno Es un set Que a mí no me interesa Pero lo que es Esta forma Pues si me gusta Pues para tener Las minifiguras Pues también Para hacer fotillos Pues cosas que se nos ocurran Y luego pues cogí Pues unos pantalones Chiquititos marrones De este color Y lo que es esta camiseta Y esta carita Que esta pues sé Que no la tengo ¿Vale? Ahí con esta sonrisa Así como de La he liado Y mirad Hay una tirita De malote Mira Esta tiene dos caras Y estas yo creo Que son caras Que suelen venir En las minifiguras De ninja Y luego pues aquí tenéis Las tres gallinitas Que necesito pues Para uno de los dioramas También de este verano Gallinas que no faltan Aquí tenéis El paquete Que es de Amazon Y bueno Lo he abierto ¿Vale? Lo he comprobado Porque últimamente Aquí en España Los paquetes Pues no sé Vienen o abiertos O vienen mal Abajo Dejaré donde lo he conseguido El link Por si queréis Pues conseguirlo Y mirad Es un set De temática Del Ártico De Bueno De estos de De City Mirad Y lo interesante De este set Son las focas ¿Vale? Que viene una foca Grande La mamá Y su cría Estas dos Figuras O animales Luego suben Bastante de precio Y si no sale Un set parecido Más todavía Es un set Pequeñito Pero es un set Muy interesante Muy chulo Luego viene con una moto De nieve Que está muy guay Aunque bueno Es una construcción No es una moto En sí Y luego pues Su minifigura Que otra cosa Que me ha gustado mucho Ha sido la mochilita Que trae Que está muy guay Y luego la construcción De la cámara También está genial Es un set Que me ha gustado mucho Para el precio Que tiene Y que lo recomiendo Muchísimo El review Pues no sé Cuando lo haré La verdad Porque bueno Ahora no es época De hacer Dioramas Más de la nieve Ni de invierno Y más aquí en España Que últimamente Pues bueno El tiempo está Un poco loqueras Es un set Que me gustaría hacer Pues un revisado Para que lo viéramos A lo mejor incluso Lo abro antes Para utilizar la mochila Para hacer fotos Del verano Que está guay Luego está la minifigura La típica minifigura Con su casco Pero bueno Ya tengo cascos No me soluciona nada Es un set que recomiendo No suele haber focas En abundancia Como figuras de Lego Este último set Es genial Con las dos foquitas Sobre todo Lo que es tener La madre y la cría Y probablemente Sea un set Que luego Dentro de unos años Si no salen Más sets de estos Suban de precio Porque ya sabéis Que los animales En Lego Luego suben Bastante de precio Y pueden llegar A costar Incluso a lo mejor Una foca Puede costar más Que el set O costar lo mismo Que el set Que han sido 9,99 euros Aquí en España Este set Probablemente En Amazon Si queréis Esperaros A lo mejor Puede que lo bajen A 8,99 A 7,99 Es un set Que está muy guay Pues para hacer Dioramas de invierno O para coleccionar animales Como sabéis Que es mi caso Hace dos semanas Subí un vídeo Súper impresionante Pues del set De la que sería La M1000RRBMV Por si queréis Echarle un vistazo Ahí enseño también Pues las colecciones Que voy haciendo De las motos De Technic Es el que más motos Saca Y bueno De alguna que tengo Por ahí Lo que es normal Que todavía no la he hecho La verdad es que la tengo que hacer Pero es que no tengo sitio Para exponerla Abajo Os dejo en la descripción El link Pues para que veáis Que impresionantes Son las motos Este set es impresionante Ya lo tengo expuesto En mi stand Con todas las motos Y la verdad es que luce Bueno estoy súper contenta Con la moto Si queréis también Seguirme Pues a veces subo Cosillas de fotos Pues cuando he estado En la Lego Store O cosas que me voy encontrando Podéis seguirme En mis redes sociales Si sois nuevos O hace tiempo Que no me seguís En mis redes sociales También subo Contenidos Es más rápido Que estoy deseando De que me llegue El pedido de Lego Estoy súper entusiasmada Porque además viene con un regalo También de cosas del verano Y me va a venir muy guay Pues ya estoy diseñando Cómo van a ser Las fotos y los diagramas Este año Por temas de tiempo Como ya sabéis Alguno Y si no lo sabéis Pues abajo también Os dejo el vídeo Donde os lo explico Estoy un poco enfocada En otros proyectos Que no tienen nada que ver Con Lego Y bueno pues la casa Está un poquito aquí Que la tengo tapada ¿Vale? Para que no coja polvo Pero ahí tengo piezas Ahí tengo cosas Que están paradas Como las obras Del escorial Están paradas Pero en cuantito Pueda ponerme a full Con todo ello A ver si la puedo terminar Lo echo mucho de menos Lo que es hacer fotos Con las minifiguras El crear cosas con Lego Lo echo mucho de menos Pero primero es Lo que es Así que me despido De todos vosotros Un saludo Y hasta un próximo vídeo Que quién sabe Cuando puede ser Cuando puede ser Esta vez ha sido corto Ha sido corta la espera Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!